Las cascadas de agua azul son un conjunto de caídas de agua en los ríos Otoluni y Tulijá. Están situadas al norte del estado de Chiapas, a 63 kilómetros de Palenque. Nos disponemos a visitar las cascadas de agua azul. Las aguas bajan por estrechos cañones y acantilados verticales, formando caídas de agua y pozas naturales. Las cascadas de agua azul son reserva de la biosfera. El agua adquiere un intenso color azul turquesa, debido a los carbonatos que lleva disueltos el agua, creando así uno de los paisajes más bonitos del estado de Chiapas. Las cascadas están envueltas por la selva lacandona, que en este lugar tiene una vegetación exuberante. En algunas partes llega a cubrir el río. Para apreciar mejor el color azul turquesa de las aguas, hay que venir en la estación seca, cuando el río baja poco caudaloso. Hoy no se aprecia bien, porque estos días ha llovido mucho en Chiapas. El río baja muy caudaloso y los sedimentos fancosos apagan el color. Por lo contrario, las cascadas son estruendosas y espectaculares. En las cascadas de agua azul se pueden hacer varias actividades, como nadar o rutas por la selva, en las que se crean algunos puentes sobre el río como este. Las cascadas de agua azul están dentro de un territorio de una comunidad indígena que las administra. Los indígenas viven al lado del río en estas cabañas. Durante la visita interlocutaremos con ellos y nos enseñarán sus viviendas, nos presentarán a sus familias y también nos contarán su forma de vida, que es sencilla y no tiene las comodidades que disfrutamos en el mundo occidental. Pero tampoco tienen la exigencia y el sacrificio de este.